Hoy es el día del Camonchi y también despinicar la espina al ramos porque el Camonchi, que quiere decir Camonchi en nuestro dialecto materno, se llama la ofrenda. Digamos, la ofrenda la juntamos con todos los compañeros para la banda musical, para unos gastos de la candela, encenso, todo lo que es la crucificación del día viernes de cuaresma. Aquí estamos casi las cuatro cofradías, Sacramento, la Virgen de Concepción, San Francisco y todo esto estamos, Santa Cruz también son las cuatro cofradías que nos están ayudando aquí, todos como ven acá las mujeres también están atentas a ser el bendito y sagrado atol pues que nos identifica como dinecos que somos. El atol especial del día de hoy es el atol de Puzunque. Por eso estamos ya en plan acá con los compañeros y primero Dios pues que esta enfermedad nos deje va en el nombre de Jesús pues verdad y a decirles a todo a nivel nacional y a nivel mundial porque esto nos está afectando bastante fuerte. Las fiestas podemos realizarlas, fiestas cristianas, fiestas de cualquier tipo de fiesta se pueden celebrar y esperando en Dios de que esto sea muy agradable para todos los dinecos este día muy especial, el Camonchi.